ya está aquí por fin tenemos el videojuego oficial de la temporada 2023 de fórmula 1 este f1 23 en el cual ya podemos ver aquí su menú con breaking point carrera profesional f1 world multijugador local carreras de liga tienda proyector y todas las opciones así que veamos cómo es este fórmula 1 2023 y aquí vemos ya este modo trayectoria en el que podemos elegir entre un piloto o también crear un equipo dentro de un piloto se puede elegir el paso entre la fórmula 1 o la fórmula 2 además de una temporada completa con todas las carreras del calendario una personalizada f1 2023 también nos permite elegir la dificultad dependiendo de cómo sea el juego el videojuego oficial de la temporada 2023 de fórmula 1 como en ocasiones anteriores nos permite elegir a nuestro propio personaje entre unas caras predeterminadas además de eso se puede también como no podría ser de otra forma elegir la nacionalidad del piloto también desde hace unos años los pilotos pueden elegir su número de dorsal algo que nos falta en este f1 2023 los cascos también son personalizables entre los cuales se nos dan unas plantillas para poder cambiar los colores a nuestro gusto a lo que hay que sumar también toda la equipación del piloto incluidas las celebraciones y las radios cuando cruzar la línea de meta en primer lugar tras completar todo eso el modo trayectoria nos permite adentrarnos en lo que es el equipo una vez elegido claro está en esta ocasión se ha utilizado el aston martin con fernando alonso de compañero y vemos que los menús tampoco han cambiado demasiado pero nos muestran una cara renovada de este f1 2023 para adentrarnos en la temporada oficial también hay una serie de nuevas cinemáticas las cuales se asemejan mucho a la realidad con periodistas que están en el pado cada fin de semana en lo que se refiere ya al modo de juego fórmula 1 2023 tampoco ha cambiado demasiado pero nos acerca mucho a lo que es la realidad con las sesiones de entrenamientos libres la clasificación y por supuesto la carrera una vez que salimos del garaje ya podemos rodar con nuestra fórmula 1 en la pista probando todas las configuraciones para este modo carrera y una vez visto esto vamos a comprobar cuáles son las novedades antes de la carrera entre las cuales está los comentarios de antonio lobato y pedro martínez de la rosa hoy llega a su final un largo periodo de rumores y especulación hoy volvemos al deporte con el comienzo de esta temporada que promete ser alucinante les damos la bienvenida a la primera ronda de este mundial de fórmula 1 hoy corremos en los 5,4 kilómetros del magnífico circuito internacional de bahrein con 15 curvas y dos buenas oportunidades de adelantamiento en la curva 1 y en la 4 no pierdan de vista los coches que se han que se afiancen en la zona frontal izquierda al pasar por la peligrosa zona de frenado en apoyo de la curva número 10 como no queda mucho para que la carrera comience vamos a repasar la parrilla de hoy aston martin ocupa la pole y junto a él sale george russell respecto al resto de la parrilla tenemos verstappen hamilton sainz pérez fernando alonso norris o con leclerc gasly botas albon magnusen joe sunoda oscar piastri de bris sargent y nico hulkenberg se va a la cola ya llega la hora de la carrera vamos a fijarnos en la parrilla de salida temporada nueva y un nuevo comienzo donde puede pasar cualquier cosa pedro de la rosa me acompaña en este nuevo año de fórmula 1 que arranca aquí y arranca hoy quedan muy pocos minutos para que empiece la primera carrera todo el mundo está inquieto por la fiabilidad de su coche aún no han probado las turbulencias provocadas por correr tras otros coches y han dado el 100% durante largos recorridos esperemos que nadie se lleve una desagradable sorpresa tras esa introducción al estilo de la televisión real ya vamos con la carrera aquí con una salida en la que hay que soltar el embrague para poder salir bien sin derrapar demasiado algo que se ha controlado mucho mejor en este fórmula 1 2023 también se puede apreciar mucho como han cambiado los gráficos con una mejora cuando cae la noche pero también con un filtro un poco más sepia que se asemeja a los de las cámaras de televisión a eso hay que sumarle también el hud el cual se renueva para mostrarse como en las carreras reales de fórmula 1 con más pilotos y mucha más información útil para quien juega cuando ganamos la carrera hay muchas cinemáticas nuevas así que veamos cómo están en este f1 2023 una gran victoria la de hoy para el equipo aston martin en tu opinión qué es lo que les ha dado un resultado tan increíble creo que ha demostrado que es un piloto que derrocha confianza en la pista su capacidad para mantener la calma incluso en los momentos más complicados de la carrera le ha permitido aprovechar los errores ajenos y le ha dado la oportunidad de llegar hasta la primera plaza con facilidad es hora de hacer entrega de los trofeos de este gran premio a las estrellas de hoy hay mucha gente en el pago que está muy contenta con el resultado ahí los tienen aston martin reina ahora mismo en el podio después de ver todo lo que ofrece el modo trayectoria vamos a ver un poco más en profundidad f1 world en donde vamos a poder elegir cualquier coche para crear una carrera normal o también rodar en contrarreloj para poder aprender mucho más los circuitos como es obvio están todas las pistas del calendario oficial de la temporada 2023 de fórmula 1 incluidas las de catar y la nueva de las vegas además de otras que ya estaban como la de portimao china o francia vamos ya a ver un poco como es la iluminación cuando cae la noche en la fórmula 1 de 2023 en este videojuego con el gran premio de catar uno que luce espectacular como podemos ver con este red bull tras ver el gran premio de catar vamos a echar un vistazo a este de las vegas que se estrena en la fórmula 1 en el mes de noviembre con la novedad de que la carrera se disputará un sábado el circuito es espectacular con todos los edificios en las ubicaciones reales con una iluminación que muy pocos antes se podrían haber esperado a todo eso hay que sumarle la novedad del f1 world un modo en el que se nos dan muchas opciones para con un coche irlo mejorando y poder jugar contra todo el mundo ya sea de forma individual u online con varios eventos que se van renovando a lo largo de la temporada el monoplaza será lo vital en este modo de juego con unas mejoras que irán a base de cartas como ya ocurre en otros juegos de airsports como el fifa el monoplaza también se puede editar a través de unas plantillas que nos da el propio juego editando los colores y añadiendo pegatinas según los patrocinadores que queramos otra de las cosas que también parece curiosas es que se podrán cambiar los muebles del propio f1 world para tener un salón a nuestro gusto en la pista podremos poner el monoplaza para rodar contra nuestros rivales en esa serie de eventos que nos harán mejorar mucho el monoplaza a lo largo de todo el año el último de los modos de juego y que es otra de las principales novedades de f1 2023 es el modo breaking point 2 el cual nos cuenta una historia entre Aiden Jackson y The Bombarder con la novedad de que se une un equipo inventado el con sport el cual tiene influencias con el padre de The Bombarder el modo de narrar la serie además de las cinemáticas que ya nos acostumbraron en la primera edición se hace siguiendo un patrón muy similar al de la exitosa serie de Netflix de la fórmula 1 Drive to Survive en carrera se nos pondrá un objetivo para cumplir el cual dependiendo de cómo lo hagamos nos hará avanzar en la serie o no una vez que cumplamos los objetivos nos adentraremos en otra nueva cinemática para seguir el desenlace de este modo breaking point 2 una vez que acabamos el capítulo podemos entrar al menú el cual se ha renovado viendo una estructura muy similar al que ya habíamos visto con correos redes sociales y llamadas que nos contarán más sobre cómo se desarrolla esta historia de f1 2023 estas han sido las principales novedades de este f1 2023 un juego que viene para quedarse con un modo de pilotaje renovado que seguro que dará muchas alegrías a todos los usuarios y y